Perdón, para ponerlo una vez antes de que se me olvide. Pero ya, bueno, voy a retomar. No, 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 sigue, 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 no hay problema, no hay problema. Ok, entonces, esta idea de la imagen como una categoría del pensamiento crítico. Bueno, esto es lo que ha determinado la selección de los cuatro autores que vamos a trabajar durante el curso. Y esa presencia de Benjamin como primer autor de la serie de los que vamos a trabajar. ¿No? Entonces, no sé si tuvieron tiempo de leer, pero quería empezar por la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. En ese texto, que es un texto clásico de Walter Benjamin, que aparece cada vez que se menciona la figura y el pensamiento de Walter Benjamin, que por cierto, ¿no? Walter Benjamin fue un autor de principios del siglo XX que vivió duramente la persecución fascista como judío y como intelectual marxista, ¿no? Entonces, su gran aporte es pensar la cultura y la imagen en el marco de la acción política. Es decir, cultura, imagen y acción política se combinan en el pensamiento de Benjamin como un pensamiento fundamentalmente antifascista. Y en ese sentido, Benjamin concibe la lectura de la imagen y la interpretación de la imagen en ese marco de una responsabilidad, de un etos político de la acción revolucionaria. La acción revolucionaria en el sentido de acción generadora de cambio social y de un cambio social anarquista. Es decir, Benjamin, más que marxista, era un anarquista, un anarquista de izquierda. Y ese pensamiento de Benjamin lleva el problema de la reflexión ética al ámbito de la acción política. Pensar estéticamente la cultura supone superar los moldes del pensamiento tradicional acerca del arte y de la obra de arte, para proponer nuevas categorías que permitan pensar de una forma no exista, de una forma política, la historia de las representaciones culturales. Y en ese sentido, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, por una parte plantea cómo Benjamin le da la vuelta al problema de la historia cultural para traducir nuevas categorías de pensamiento acerca del arte y de la imagen y cómo esas nuevas categorías, esas nuevas maneras de pensar el arte suponen también, de su parte, un compromiso político con la emancipación y con la liberación del proletariado. Entonces, lo primero que va a decir Benjamin, este texto, es que las nociones de obra, género, inspiración, arte elevado, todas esas nociones que constituyen una perspectiva convencional de la aproximación al arte deben ser superadas para la emergencia de una nueva teoría estética. Y esa nueva teoría estética pasa por revisar la noción de la reproductibilidad técnica, que le permite a Benjamin hablar, por una parte, del arte de las masas y lo que supondría las artes de la reproductibilidad técnica, que son la fotografía y el cine, y por otra parte, superar la noción de la imagen como pura contemplación estética. El crítico ya no sería aquel que se regotea en la contemplación estética del arte, sino aquel que es capaz de leer las transformaciones históricas de la técnica en la emergencia también de nuevos públicos, consumidores y espectadores. Entonces, habla de la fotografía y habla del cine, pero habla también de un concepto que será central en la obra de Benjamin, que es el concepto de aura. Para Benjamin, la obra de arte está inscrita en su valor cultural, en un valor ligado a los rituales de la contemplación pasiva de la belleza. Y este valor cultural es el que Benjamin reconoce a través de la noción de aura. Que luego esa noción de aura se va a hacer mucho más compleja. Porque vamos a ver que también en ese texto, que es un breve ensayo, que está en discursos interrumpidos, la lejanía y las imágenes, la lejanía tiene que ver con el aura de las imágenes verdaderas. Y eso lo va a trabajar la clase que viene. Las imágenes verdaderas, la imagen dialéctica como una imagen que transmite la manera en que el pasado se encuentra con un presente que lo rescata del olvido en su propia supervivencia. Pero me estoy adelantando. Entonces, en la obra de arte, en la época de la reproductibilidad técnica, todavía el aura está vinculada a esa lejanía del aquí y en la hora que traducen las obras vinculadas o significadas por su valor cultural. Esa idea de aura es la idea que desplaza una nueva función del arte que ya no es la función cultural o el valor cultural de la obra de arte, sino su valor político. Y Benjamin está hablando del tránsito de la manera en que es concebida la obra de arte en el siglo XIX a la forma en que despunta o en el que se anuncia una transformación de la noción de obra de arte propia del siglo XX, atravesada por la emergencia técnica de la fotografía y del cine. Entonces, ese es, digamos, el contexto general en el que se produce la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, como una reflexión acerca del aura y una reflexión acerca del nuevo sentido político del arte frente a la hegemonía del fascismo y frente al uso que el fascismo hace de la cultura. Entonces, de ahí procede la célebre frase de este artículo, que mientras el fascismo supone la estetización de la política, el arte político responde o el arte de resistencia responde con la politización, con su politización, es decir, con la emergencia de un valor político allí donde antes existía un valor cultual. Y ese valor político es un valor revolucionario, es decir, generador de cambio, un valor productivo, con guioncito entre pro y ductivo. Porque no se trata de productividad en el sentido materialista, economicista del término, sino productividad en el sentido de generación de alternativas novedosas, de alternativas de cambio en lo social, ¿no? Y en ese sentido, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica es un texto posterior a un texto primero de Benjamin que se llama El autor como productor y que tiene que ver con esta idea de El autor un generador como un generador de transformaciones sociales. Porque en cierta medida la obra permitiría que este público nuevo, este público distinto que es el público de masas, se cargara de una energía revolucionaria. Esa es la función del cine. Del cine como un discurso que logra capturar en las masas esta respuesta revolucionaria, respuesta activa, respuesta de transformación social frente a su propia conciencia de la opresión y de la explotación. No sé si leyeron el texto, me gustaría escuchar lo que leyeron, escuchar hasta ahorita sus preguntas, sus comentarios, para seguir después con el segundo texto, que es la breve historia de la fotografía. Profe, yo leí solamente la parte de lejanía de imágenes y de lejanía y las imágenes. Porque, bueno, busqué como el programa, vi que eso era lo que se planteaba para esta clase y habla del soñador en ese texto, ¿no? Por supuesto, no tengo los referentes anteriores, que hubiera sido interesante haberlos leído, pero lo que veo es cómo él rescata, desde el punto de vista del soñador, que yo lo asocio de alguna manera con el poeta, lo que es la experiencia que se vive. O sea, para él, lo que entiendo. La imagen es lo que se forma posterior a la experiencia. Pero, bueno, eso fue así como, es muy corto el texto, eso fue lo que saqué como idea principal. En ese texto, La lejanía y las imágenes, Benjamin arranca diciendo que la imagen es lo que sustende el saber. Sería como un dispositivo de desactivación, de destrucción, en el sentido en que la imagen desmantela el saber, el saber como instituido en función de una experiencia totalmente distinta de pensamiento. Ahí está la función crítica de la imagen. La función crítica de la imagen parte de inscribir el pensamiento en el seno atomizado del saber. Y esa imagen desactiva el saber como un saber orgánico, instituido, consolidado, como un saber fálico, decíamos en términos lacanianos, un saber vinculado al poder, si lo pensamos desde la perspectiva de Foucault. Y la imagen actúa como una suspensión del saber que permite la emergencia de toda una constelación distinta respecto de la historia y del contenido histórico que en sí mismo tienen las imágenes. Por eso, en la segunda parte de esta primera etapa dedicada a Benjamin, vamos a trabajar las tesis de filosofía de la historia y el método de la imagen dialéctica basado precisamente en la noción de letanía y en la noción de supervivencia. Gracias. Más cositas. A mí me llamaba la atención en el libro de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica que no haya nombrado a Benjamin, a Rodin. Me llamó la atención porque, bueno, no sé, una vez leyendo la vida de Rodin, decía que él fue el primero que dejó a un lado el concepto de obra única y empezó a hacer una misma obra en varias oportunidades con esa misma intención de llevarlo a diferentes lugares y yo creo que ya era una forma más o menos por lo que Benjamin iba de quitarle ese manto de que la obra tenía que ser única y que esa era la única que tenía valor. Creo que lo hizo con El Pensador, creo que lo hizo con Los Burguetes de Calé. Y, bueno, ese es un comentario que me llamó la atención porque él pasa como de los griegos a la Edad Media, pero nombra la sigilografía, litografía, todo, pero vi que no nombraba ese cambio que a mí me parece que ya como nombre, como algo nominal, es un aspecto de Rodin que a mí siempre me gustó porque me pareció como muy importante que él desmitificara, ¿verdad?, la obra y la sacara al público y más bien yo creo que es muy político porque no es dejar la obra dentro de un museo solamente para unos pocos. Me acordé también de Siqueiros cuando fue a México a trasladar también su obra para los silos que estaban allí. Perdón, Siqueiros cuando fue para Buenos Aires, perdón. Entonces, bueno, ese es un comentario. Y, bueno, aquí, profesora, en el capítulo 4 donde dice ahora bien, es de decisiva importancia que este modo aurático de la existencia de la obra de arte jamás se desprenda por completo de la función ritual. En otras palabras, el valor excepcional de la auténtica obra artística tiene su fundamentación en el ritual en el que tuvo su valor de uso primario y originario. Me parece un aporte maravilloso, pero que me imagino que habrá que unificarlo con su idea de la historia, ¿no? Que él tiene de mirar ese pasado. Porque, en cierta medida, aunque la obra de arte atomiza, se construye el valor cultual de la obra y la noción de aura, para Benjamin hay una lejanía en las imágenes. Y esa lejanía en las imágenes recupera algo de la noción de aura vinculado a la verdad histórica. Yo lo estaba relacionando un poco, por ejemplo, mi madre acaba de morir en mayo y yo lo estaba relacionando un poco con cuando uno busca una imagen del pasado y la trae por algún recuerdo. Estaba tratando de hacer un poco ese ejercicio personal. A ver. Es un ejercicio de memoria, pero es un ejercicio de memoria involuntario. es decir, la imagen dialéctica supone que en el hoy la imagen se reencuentra con su pasado y con lo que en ese pasado la imagen ya contenía del futuro. Ok. Dice que en las fotografías algo de esa lejanía persiste y perdura en la sensación de que lo que vemos allí está anclado en una suerte de vínculo con la verdad, con lo verdadero que no pasa ya por toda la parafernalia de la estetización de la fotografía, sino que hay un aquí y un ahora que de alguna forma se recupera en el momento presente de la percepción y que allí sentimos que algo hay de lo que fue y ya no es. ¿No? En que la fotografía traduce una suerte de supervivencia del pasado y de lo que de ese pasado insisto de lo que en ese pasado anunciaba un futuro hay un trabajo que yo estoy haciendo en este momento que tiene que ver con imágenes dialécticas de una serie de imágenes que han venido a mi memoria de los años ochenta y noventa en Venezuela. ¿No? encarna esa imagen esa imagen ya contenía de alguna manera el devenir delincuencial de un sujeto que entra y sale de la cárcel en la comunidad porosa de La Guaira. y esa imagen ya contenía al coqui es decir el coqui estaba en el pez que fuma y en ese sentido la imagen dialéctica nos permite comprender la trama de la historia en el segundo texto en la breve historia de la fotografía o en la pequeña historia de la fotografía Benjamin vuelve a retomar la idea de la fotografía en lo que sería su potencia y su decadencia ¿No? y precisamente habla de la potencia de la fotografía como esa capacidad de vincularse de ser un documento de cultura que también es un documento de barbarie en el mismo en el mismo momento en que la fotografía señala una transformación de la técnica que permite incorporar esa lejanía como dispositivo crítico de la imagen ¿Cuál es la decadencia de la fotografía? el momento en que la fotografía trata de ser arte ¿No? la fotografía artística la fotografía que busca la manera de estetizar fetichistamente el registro mercantil de las imágenes y esa dimensión fetichista de las imágenes que trata de estetizar a través de la pose del trucaje y de la edulcoración de lo capturado en el registro técnico de la fotografía supone una decadencia de la potencia de la fotografía mientras que es precisamente la fotografía de ayer que es la fotografía desprovista de rostros de los espacios vacíos de la ciudad la que permite recuperar esa dimensión de la lejanía que hace de la fotografía un dispositivo crítico y hay otra cosa importantísima que destaca Benjamin en la obra de arte y que destaca Benjamin en la breve historia de la fotografía y es la idea del inconsciente óptico de cómo la imagen fotográfica permite una transformación de nuestro aparato perceptivo es decir las transformaciones de la técnica suponen también transformaciones de las maneras como percibimos el mundo y esa percepción que eventualmente cuando miramos es una percepción distraída porque es una percepción a la cual se le impone un nivel de conciencia cuando es el lente el que registra es capaz de registrar cosas que nuestro ojo no hubieran visto cosas que para nuestro ojo no estaban allí y que sin embargo la fotografía logra capturarlas esa dimensión en que la técnica transforma la percepción de los objetos de lo real no y como la fotografía incluye otra manera de mirar cuando la imagen deviene crítica cuando la imagen no solo traduce lo que vemos sino cuando además se nos devuelve en forma de interpelación y allí está el gran contenido crítico de la imagen a veces las imágenes pueden mirarnos es decir a veces las imágenes nos interpelan y en esa capacidad de interpelación es donde reside su potencia crítica en cambio cuando la imagen obtura completamente cualquier posibilidad de interpelación allí perdemos la dimensión crítica de la imagen y ahí la imagen se regodea en su propio fetichismo y en su captura por el aparato mercantil de la técnica no la técnica al beneficio del poder o sea profe la entiendo que entonces la fotografía el valor es documental en ese sentido porque de alguna manera está mostrando no no es una cosa estética bueno que no necesariamente no es estética o sea una foto documental puede tener tanta estética como cualquier cualquier foto estudiada no pero pero pareciera que entonces es el valor documental de la foto como como demostración de algo lo que Benjamin rescata no como demostración de algo como demostración del contenido histórico de la imagen ok entonces si hay algo documental en el en lo que en lo que se plantean para Benjamin el valor político de la imagen reside en su valor documental en su valor histórico ok ok para ir teniendo como ese valor no deja de ser estético es decir no deja de ser estético en sentido amplio en el sentido de traer a la presencia la imagen trae a la presencia un pasaje un pasado que se pensaba perdido y que allí en la imagen permanece si me estoy imaginando como eso no significa estetizado es decir una cosa es el valor estético político de la imagen como traer a la presencia como hacer presente hacer sensible diría Ranciere y por otra parte la estetización como un trabajo de trucaje como tratar de darle una imagen fotográfica aún parecido con la pintura que termina siendo una mala traducción claro esto me recuerda también un poco bueno ese valor del de la fotografía como documento que además usó Mao para borrar de sus fotos personas que no le convenía que estuvieran entonces este o sea como como y ahora con la hiperrealidad de las imágenes no que que uno de repente ve cosas extrañas y no sabe si son verdades si son mentiras por supuesto esto esto ya es la actualidad y me imagino que habrá autores que retoman a Benjamin para manejar esto que está pasando ahora de alguna manera contrastarlo pero pero también pues veo eso en el documento como lo puedes lo puedes formar para para hacer productividad hacia cosas que tampoco funcionan que no son si pensamos por ejemplo en había fotografías hubo fotografías durante las protestas en Venezuela del 2017 que recordaban las películas de Marvel con todo el cuento así como de los escuderos si esa cultura está presente no y y una foto como heroica no pienso en esta muchacha que salía de las llamas o en el había un un chico también que salía sin camisa es decir de que que es documento esa foto esa foto es documento de su presente histórico esa foto heroica de esa manera no hubiera podido ser posible en 1930 o ni en 1980 ni siquiera en los 80 entonces la foto es lo de su presente histórico y ese presente histórico tiene que ver con la verdad del dato tiene que ver con la técnica y con las estrategias de representación de la imagen en la fotografía si si lo publicitario también juega mucho en eso lo publicitario y la sociedad del espectáculo la moda es decir como la imagen está ajustando a los valores estéticos de una época entonces el anime o el anime y las películas de Marvel actuaban como interferencia técnica de esas fotografías que supuestamente estaban registrando un momento histórico pero que lo estaban registrando y a pesar de eso había en la foto un documento de su presente denunciación es así la foto contiene el documento de su presente denunciación la imagen contiene el documento de su presente denunciación sí incluso incluso lo que no se muestra en su presente es muy interesante porque además incluso lo que no se muestra en la foto o lo que se saca del cuadro también la decisión de no tomar una cosa y privilegiar otra es también es un documento o sea porque si se sabe que había estas otras cosas esas no se muestran exactamente no entonces de qué es o de qué es documento la fotografía no de lo que dice sino de todo lo que está tramado alrededor de esa manera de decirse no y uno compara por ejemplo o uno comparaba las fotografías de las marchas opositoras con las las fotografías de las marchas del gobierno y en la propia estética de la imagen había un documento de dos lógicas de enunciación de dos públicos a los cuales se estaba interpelando de dos maneras de construir la fotografía y en ese sentido la fotografía o la imagen en este caso la imagen no sólo habla de sí misma sino que es la herramienta que le permite el dispositivo que le permite a Walter Benjamin pensar la historia hay otra cosa importante de la imagen hay otra cosa importante que ya la la vía oficial de mostrar la historia ya no es tan ya no es la que prevalece sino que hay otros medios para mostrar otras historias entonces eso también es una cosa muy influyente porque hasta los 90 incluso hasta el 2000 la historia oficial siempre era la que se entendía con las redes sociales y todo lo que ha venido en estos últimos 20 años pues las cosas han cambiado y se ven otras caras de la situación que probablemente cuando estaban los nazis hubieran mostrado otras cosas que eran terribles pues no o sea eso probablemente no hubiera continuado de la manera que continuó ¿no? Pero Benjamin sigue siendo vigente porque responde al valor cultural de la imagen con el valor histórico político de la imagen entonces a la estetización de la sociedad del espectáculo de la sociedad de consumo y de todas las redes del capital que se apropian de la tecnología para sostener su propio estatus quo Benjamin propone esta dimensión crítica de la imagen o esta idea de la imagen dialéctica para recuperar el valor político de la imagen como un medio de comprensión de la historia que ya no se trata de la historia comprendida linealmente sino de una historia discontinua donde algo hace un teño que permite recuperar en la hora el pasado y lo que en el pasado era o se anunciaba o se proyectaba hacia el futuro entonces esa manera esa idea de la instalación como un destello como una percepción inmediata no consciente que sencillamente se presenta se hace patente se hace sensible es traída a la presencia en eso Benjamin encuentra la capacidad crítica de la imagen para pensar que para pensar la historia en contra del valor puntual de las imágenes que o a lo que conduciría una teoría estética concentrada en la belleza en la inspiración en la teoría del genio en el lugar del autor como emblema de la intención tradicionalidad artística no la obra va mucho más allá de la intención del creador va mucho más allá del autor y precisamente da cuenta como documento del complejo entramado de la historia que nutre el valor de las imágenes en su vínculo con lo social es decir para Benjamin la imagen es crítica en la medida en que plantea ese vínculo entre cultura y sociedad más cositas me estoy acordando profesora Eleonora de dos películas una de la sociedad de los poetas muertos del momento cuando el profesor lleva a los alumnos a un escaparate de fotografías no sé si lo recuerdas en ese en la película ¿sí? ¿ah? recuerdo la película pero no la escena la escena es impresionante porque él como que llevando al muchacho a ese lugar a ver los equipos o de gente que se había graduado en esa misma escuela hacía notar como que si la imagen le hablara a los muchachos y es donde el momento cruciado donde dice acérquense pongan el oído miren qué le están diciendo entonces él en boba dijo y es como como si las personas hablaran eso me me remitió a lo que tú estabas hablando me remitió a esa película y otra que me paré yo la estaba oyendo pero me paré a buscarla pero no la conseguí de Bardem sobre algo así que creo que era un hecho pasional donde fue en una fotografía que hubo una interpelación y fue cuando se descubrió todo que queda al final de la película que no me acuerdo ahorita el nombre algo de tus ojos la luz de tus ojos la mirada de tus ojos no sé entonces me pareció muy importante todo el tema de hoy porque de verdad que bueno yo tengo un hijo fotógrafo que vive en Rio de Janeiro entonces también estoy pensando en la fotografía de Pedro y bueno en el aporte que nos da la fotografía de lo que se mira y lo que tú dices también de lo que de lo que nos dice trayendo la historia en esa trama ¿no? Es decir la imagen algunas imágenes porque no son todas las imágenes para mí hay imágenes arcaicas e imágenes revolucionarias o imágenes falsificadoras imágenes verdaderas algunas imágenes tienen la capacidad de mirarnos es decir de interpelarnos y esas son las imágenes dialécticas que nos conectan con la verdad la verdad no como la entendía Foucault en el marco del saber el conocimiento y la institución sino lo verdadero de esa materia histórica que mueve la cultura y que supone la vinculación entre la cultura y lo social y de allí le le compartí también un texto muy interesante sobre la imagen que habla de la imagen acto y la imagen memoria como dos momentos del pensamiento de Benjamin y en un primer momento la imagen acto significa la capacidad de movilizar una conciencia de sí en el proletariado una conciencia de la propia opresión que si le quitamos la parafernalia del proletariado o este si no nos limitamos a ese tipo de opresión que es la opresión de clase también podríamos pensar que esa imagen supone una movilización de cierta conciencia de sí frente a la acción fascista del poder en cualquiera de los contextos en que se traduzca no es decir creo que que hoy en día en Venezuela donde vivimos prácticamente una dictadura del proletariado uno diría se han invertido los lugares de la opresión pero nos resistimos a leer críticamente las imágenes porque le tenemos miedo a la izquierda no y prácticamente la izquierda sería la que nos podría dar las claves para desmantelar esta forma posmoderna de fascismo que ha inventado el chavismo ¿no? es decir cómo nos falta también volver a reencontrarnos con nuestra situación de clase o con el desclasamiento que es el que hemos padecido por lo menos las clases medias durante este proceso nacional entonces repensar esas condiciones de opción sería también la manera de comenzar a reorganizar nuestro principio de esperanza como diría George G. Uderman sería volver a repensar una manera de concebir el futuro porque solo a partir del conocimiento histórico podemos llegar a imaginar nuevamente un futuro y eso es Benjamin ¿no? esa es la actualidad de Benjamin que hace de la imagen un aparato un dispositivo para pensar críticamente el pertene críticamente políticamente ¿no? críticamente y políticamente son sinónimos en el pensamiento de Benjamin el pensamiento político es siempre un pensamiento crítico porque es un pensamiento en contra del fascismo entonces entonces ya no hablaríamos del valor cultural de la imagen sino del valor histórico de la imagen y por eso Benjamin postula un materialismo histórico que es lo que vamos a trabajar en la sesión que viene con las imágenes dialécticas y allí hay una dimensión aurática en ese presentarse en ese hacerse presente de la imagen hay una dimensión aurática que ya no es cultual porque ya no tiene que ver con el culto a la obra con el ritual de culto a la obra que defendería y respaldaría los valores tradicionales de obra genio inspiración creatividad etcétera sino esa idea de lo que se presenta de la historia en las manifestaciones o en las prácticas etcétera lo que es lo que las carga es decir para Benjamin las imágenes están cargadas de historia y reconocer esa carga histórica es también comprender el sentido político de las imágenes y lo que pueden llegar a suscitar en el público lo que pueden llegar a suscitar en el espectador no sólo como alienación sino como desalienación es decir como conciencia de la propia opresión como conciencia de sí que es lo que para Benjamin consigue el cine no no a través de una distancia intelectual frente a lo que se ve en la pantalla sino a través de un proceso de identificación con el espacio mismo del cine que desprograma para empezar el tiempo repetido del trabajo en la fábrica el tiempo el tiempo del oprimido que vende su fuerza de trabajo en un espacio sin imaginación que es el espacio del trabajo en la fábrica en el cine estalla como posibilidad de usar ese tiempo de otra manera con con lo cual vende el que me parece fascinante profesora bueno a mí me me parece fascinante también yo no estuve en la primera clase pero me encantó escuchar lo que escuché luego en la grabación y el programa me parece magnífico estoy encantado con esta clase este yo justamente iba a preguntar y creo que ahora por lo que dijo en la última intervención creo que va por ahí la respuesta iba a preguntar cómo se relacionaba cómo se insertaba el problema de la reproductibilidad técnica y de la pérdida del aura con todos estos conceptos que usted ha estado desarrollando a lo largo de la conversación de hoy acerca de la potencia de la imagen y justamente me parece que con lo que dijo ahora que es esa posibilidad de interpelación y presentificación de alguna manera la obra digamos el problema del aura como unicidad de la obra pasa a segundo plano y la obra reproducida técnicamente igual puede producir esa presentificación exactamente exactamente es decir que dice benjamin las imágenes no solo están en los museos la imagen nos puede sorprender en una fotografía nos puede sorprender en una película nos puede sorprender en en el momento en el que estamos rodeados de una naturaleza idílica y en ese momento idílico nos puede sorprender la imagen la imagen como algo que interrumpe o que irrumpe no y en esa irrupción interrupción la imagen es capaz de detonar constelaciones nuevas de sentido que me resulta curioso porque todo el mundo habla de benjamin y lo nombra y habla de este ensayo de la reproductibilidad técnica pero 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 lo que se dice ah bueno la obra pierde la obra en con la reproductibilidad técnica pareciera es decir transforma en el ensayo de benjamin casi en un lamento por la pérdida de la aura y no en todo esto que usted está hablando hoy sí sí el el texto ha sido muy leído y y muy citado pero creo que hay que entender esa terrible complejidad de la noción de aura porque efectivamente si uno piensa el aura como esa lejanía del aquí y el ahora que está presente en la fotografía por el solo hecho de registrar algo irrepetible un pasado irrepetible e irrecuperable allí la el aura tiene más que ver con la percepción y la experiencia de la percepción que con lo que hay o deja de haber en la obra no entonces creo que 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 es necesario es decir me parece que Benjamin aunque es un pensador de la modernidad y aunque desplegó toda su obra como una crítica a las formas políticas del siglo veinte del fascismo como forma política del siglo veinte y la idea de la sociedad capitalista en lo que iba a ser su desarrollo avanzado yo creo que Benjamin es absolutamente vigente no y uno podría leer a Benjamin junto con un autor fantástico que es Aquile Vembe que habla de las necropolíticas y las formas del gobierno de la muerte en el mundo contemporáneo no entonces esa idea de la necesidad o el compromiso ético de volver al archivo para recuperar su densidad histórica para partir de allí hacer toda una lectura en contra del fascismo yo creo que es un problema absolutamente contemporáneo y creo en ese sentido que Benjamin sigue aportando una lectura sumamente valiosa a esa dimensión histórica de la imagen por eso que hablábamos antes Teresa porque aun cuando la imagen niegue y borre y se empeña en borrar cualquier vínculo con el documento ese borramiento ya da un documento ya es documento está bien pensando en lo que usted comentó de utilizar lo que es la teoría dialéctica o el materialismo histórico para entender lo que nos pasa hoy en día es importante pero lo que pasa es que aquí la ecuación se complicó con el ingreso de los militares en una ocasión de izquierda es ahí donde se pervierte la cosa entonces no se hace fácil porque estamos desclasados no tenemos carecemos de una propia identidad y desde allí justamente de no entender quiénes somos es que por esa debilidad nos nos controlan si se quiere o sea no ve los políticos que representan a la oposición y no tienen un discurso coherente ni lógico como lo tiene la izquierda que existe un programa ideológico claro e importante ¿no? pero entonces tenemos esa debilidad por ese lado que es parte de no tener conciencia como clase política o como clase X y bueno la dictadura del débil apoyada con la dictadura del fuerte que son los militares entonces bueno todo eso es una una combinación muy complicada donde donde ya el discurso de la izquierda termina siendo algo romántico porque cae en el romanticismo de una cosa que es yo puedo imágenes puedo y con eso o sea siempre se ha pensado que uno puede cambiar el mundo con las imágenes y la cosa puede ayudar pero pero es una es una cosa más más complicada bueno este y si o sea sabes como recurso no en vano Benjamin se suicidó cuando se vio impotente frente al espacito exacto exacto porque es una cosa muy perversa o sea porque la obra porque el nacionalismo al final en la obra de arte en el epílago Benjamin es claro al decir que el fascismo orienta toda la energía social del proletariado hacia el culto a un caudillo exacto que es lo que termina pasando entonces este si la 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 todas esas cosas que mire donde 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 a uno le dicen tienes que pensar de esta manera y esta es la correcta ya ahí no funciona por eso yo tuve mi mi acercamiento a la izquierda me pareció muy interesante me leí los libros de Mao me leí los libros de Max pero donde a ti te dicen esta es la manera correcta allí no estoy pero porque no es el acercamiento de Benjamin es tan interesante porque es un materialista histórico que en el fondo reivindica la lejanía de las imágenes y percepción de el contenido histórico en un instante en una ráfaga en una irrupción bloqueante en un shock porque lo que quizás por el estado de shock a partir de la cual se detona una constelación bueno y quizás por eso el tema del anarquismo o sea porque es que lo que yo digo cuando tú dices esto es lo correcto entonces yo estoy demarcando que el otro está en lo incorrecto y lo pongo enfrente y ya eso implica por supuesto la contradicción que hay que resolver a los golpes entonces ahí ya se me acaba porque la imagen dialéctica de Benjamin es una imagen sin síntesis ok no hay es más inclusiva es el momento de conflicto y ese momento de conflicto supone rasgar el velo de lo imaginario para decirlo como una metáfora referida a la ideología no al rasgar el velo imaginario emerge en la imagen toda su potencia crítica sí que quizás lo que sí el tema crítico es el que no se llega a un punto en que ya no se se deja se deja incorporar en los discursos o se critica es al que al que está en contra de lo que yo digo no desde adentro la crítica no es criticar la crítica exacto sólo la crítica del juicio en el sentido canciano del término o criticar por señalar lo que considero fallas en el otro la crítica es básicamente y ahí voy a usar una cita de Foucault la virtud de la insumisión el no querer ser gobernado de esa manera es decir una actitud de oposición al ejercicio desmedido del poder y la crítica es precisamente bueno aquí tenemos todo un ejemplo a la servidumbre voluntaria es decir si la servidumbre voluntaria es la manera en que nos relacionamos con el poder dispuestos a hacer su vasallo la actitud crítica es una un ejercicio de distancia y de oposición a las formas excedidas del poder por eso en la lejanía y las imágenes Benjamin empieza diciendo que la imagen interrumpe el saber no dice interrumpe el pensamiento interrumpe el saber y creo que hay una diferencia entre saber y pensamiento porque saber es algo cultural es algo que está establecido saber es algo instituido el pensamiento es instituyente ok interesante sí perdón puede repetir la frase que definió la crítica y dijo voy a usar una frase de Foucault la crítica es la virtud de no ser gobernado de esa manera eso está en un texto maravilloso de Foucault que se llama ¿qué es la crítica? se consigue está en PDF en la web bueno entonces gracias para la clase que viene les voy a colocar el libro de los pasajes que se los vamos a mandar en un drive para que lean diez paginitas apenas del libro de los pasajes que el apartado que se titula ya les voy a decir exactamente el apartado que se titula teoría del conocimiento teoría del progreso donde Benjamin desarrolla su definición de imagen dialéctica y quiero que lean el texto de Foucault sobre el coleccionismo y el texto que está también en discursos interrumpidos de las tesis de filosofía de la historia y la clase que viene se va hablando de estas nociones y de esos textos les coloqué también un par de textos complementarios que si nos pueden revisar y aclarar mejor estas cosas que hemos estado discutiendo hoy buenísima clase profe no 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 supe bien cuál es la la sección del libro de los pasajes que debemos leer el conocimiento teoría del progreso ok gracias bueno nos vemos el martes que viene perfecto profe gracias por la cantidad de lecturas no pretendo que lean todo este pero pero tengo la responsabilidad de asignarles la bibliografía como como lo básico que claro compartir sí claro bueno ese es el gran aporte entre todas las cosas gracias ok hasta luego saludos hasta luego buenos días gracias chau gracias gracias